Hola, hoy te tengo tres perfumes para jóvenes que llaman la atención. Número tres, tenemos a nada más y nada menos que Victor & Rolf Spice Bomb. Por muchos años ha estado en el mercado. Este perfume tiene el énfasis de ser una fragancia especiada, cremosa, que por ahí vamos a encontrar también que le viene a dar un toque cálido. Su aroma es bastante rico, va a vivir bastante cálido, pero en ella vamos a encontrar que también posee unas notas que son un poquito como diferenciales, porque en lo especiado vamos a encontrar un toque de nota de vetiver y a la misma vez encontramos un cuero que está bastante asentado en el perfume y que se siente muy bien desde el inicio. A mí me gusta muchísimo porque a pesar de ser una fragancia cálida, es bastante agradable y bastante rica de percibir, porque si encontramos que el perfume tiende a ser como maduro, no lo es. Siento que cuando van pasando las horas, esa sensación de canela, pimienta y esa sensación de tabaco, pues le da un ADN muy rico. Lo recomiendo para personas desde los 18 años en adelante. Si sos una persona que está en la universidad, creo que va a ir bastante bien. Si tu clima es frío o estamos en invierno, desarrolla bastante bien, puede llegar a durar unas 7 horas en piel con una estela moderada. ¿Vale la pena? Considero que sí. Vale mucho, mucho la pena. Aparte de ser un perfume muy bien catalogado y de pocas fragancias en el repertorio de Victor & Wolves, siento que vale, vale la pena. Es un muy buen perfume. Spice Bomb de Victor & Wolves. En la siguiente fragancia tenemos a Versace Eros Flame. Eros Flame es un flanker más de la famosísima Eros, que por muchos años ha estado en el mercado y que ha sido un perfume ideal para los jóvenes. Pues debo decir que este perfume ancla muchísimo, pues unos toques cítricos, unos toques dulces y por ahí, de fondo, una madera que le da simplicidad, pero muy buen aroma. A pesar de ser un perfume que quizás a veces se habla mucho, a veces se habla poco, a veces tiene un hype alto, a veces tiene un hype muy bajo, para mí sería como un perfume que para los adolescentes va muy bien. Me encanta porque lo primero que yo logro encontrar, pues es una mandarina que se va mezclando muy rápidamente con muchas notas cítricas, a pesar de también tener limón, que se siente un poquito como agrio, pero se siente muy bien. Logro encontrar que al final de la fragancia, pues tenemos como un romero que le da bastante potencia y muy, muy agradable olor al perfume. Yo lo puedo considerar y se los puedo recomendar para personas desde los 18 años en adelante para ir a la universidad, salidas casuales o incluso también lo podríamos anclar a salidas, pues ya de noche, con mayor atomizaciones y que no esté tan frío en el ambiente, que sea un clima, pues moderado, un clima templado. ¿Vale la pena? Sí, llega a durar una longevidad de aproximadamente unas 6 horas en piel con una estela moderada. Muy buen perfume para los jóvenes. Versace, it is full. Y por último tenemos a Juve-On of the Parfum. Esta presentación de 125 mililitros me costó conseguirla. Ustedes no se imaginan cuánto. Y estoy muy alegre de poderla tener en mi colección, en mis manos, porque es un perfume que se desarrolla muy bien. Huele muy, pero muy bien. Y si ustedes tienen como que esa imaginación muy abierta, les cuento que es un perfume que tiene el ADN de Juve-On normal, primogénita, pero un 30 en 40 por ciento. El restante es un propio ADN con unas avellanas de inicio que se siente tostado y muy llamativo. A la misma vez, pues logro encontrar que la fragancia, pues es bastante cálida, dulce, y vamos a encontrar que se logra mezclar con una nuez bastante, bastante profundo. A pesar de ser un perfume, pues que uno se lo imagina maduro, intenso, con unos toques, pues que se asimila a Juve-On primogénita, déjenme decirles de que es una fragancia muy, muy rica. Por ahí vamos a encontrar de que la fragancia, pues tiene un abeto, como una nota de fondo, que le viene a dar un toque como maduro, pero no una maduración extrema de ser un perfume tipo un Ahumash Interlude, que es lo que podemos pensar, no es así. Nada de esto, esta fragancia tiene esa maduración, pero para quitarle esa sensación como floral, esa sensación como de la primera Juve que salió en el mercado, porque también lo viene acarreando una canela de fondo que se siente bien, se siente rico, se siente agradable. ¿Cuándo lo podríamos utilizar? En ambientes templados o en ambientes de frío, o incluso también en salidas, tanto semiformales como formales sin ningún problema. Lo veo bastante versátil, lo veo bastante manipulable el perfume, que nos podemos ir con unas 3 hasta 7 atomizaciones. Eso sí, longevidad muy buena, casi las 12 horas en piel, y una estela pesada las primeras 2 horas, luego moderada. Muy rico perfume y recomendado para los jóvenes. Juve Home de la Profile. Amigos, hoy hay consulta de estas 3 bellísimas fragancias, no pueden escribir en la sección de comentarios, si yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego.